La rueda de prensa del vicepresidente del Banco Central Europeo. Que la evaluación completa ha conseguido características únicas. Combina una revisión de la calidad de los activos con una macroprueba de estrés, con lo cual es una característica única. En segundo lugar, ha revelado los manuales, la metodología muy completa para ambos componentes del ejercicio. En tercer lugar, la aplicación de este ejercicio ha implicado a miles de expertos, incluidos unos 5.000 miembros de empresas independientes. Se han valorado las carteras de varios bancos, lo que representa prácticamente el 60% de los activos totales de los bancos. Y se han analizado los créditos de una cifra que representa un gran porcentaje de los acreedores que tienen los bancos. Esto es un ejercicio de gran transparencia. Los bancos nos han dado muchos datos de sus balances. Y esta naturaleza masiva del ejercicio se merece, creo que, al menos sea reconocida. Sus resultados son creíbles porque vienen de una metodología fiel, de la aplicación rigurosa y de un control exigente de los resultados. El segundo punto del que quería hablar es que la conclusión del ejercicio estuvo precedida por una cantidad significativa de medidas adaptadas por los bancos. Desde julio del año pasado, los bancos del Mecanismo Europeo de Supervisión han adoptado varias medidas para fortalecer sus balances en más de 200.000 millones de euros, incluyendo 60.000 millones de aumentos de capital. Estas medidas forman parte del resultado exitoso de forma general del ejercicio. Algunas de las medidas adoptadas en 2003 se han visto afectadas por lo que se podía detectar en el ejercicio y, por lo tanto, han reducido el resultado del ejercicio. También algunas de las medidas adoptadas en 2014 han incidido en la mitigación de los déficits de capital que se encontraron entonces. En tercer lugar, esta valoración completa ofrece al BCE y al Mecanismo Europeo de Supervisión información sustancial de los bancos para supervisarlos directamente y va a ayudar a estos esfuerzos para crear un nivel igualitario para realizar la supervisión en el futuro. Por último, la reparación de los balances de los bancos que va a continuar a estos resultados y también la resiliencia que han revelado la gran mayoría de bancos a pesar de la gravedad y de la importancia de este ejercicio garantiza que la recuperación económica no se va a ver dañada por restricciones al crédito que puedan venir del sector bancario siempre que exista una demanda agregada suficiente. Ahora vamos a pasar a ver unas diapositivas. Si puedo hacer que esto se mueva. Bien, me gustaría subrayar cuáles son los principales resultados de este ejercicio. Se han identificado 25.000 millones de déficit de capital en 25 bancos participantes como resultado conjunto del programa de revisión de la calidad de activos y de las pruebas de estrés. El programa de revisión de la calidad de activos en sí ha resultado en un impacto más grande de los valores de los activos que necesitan ajuste de una cantidad de 48.000 millones. Algunos de ellos no han generado déficit de capital. Por tanto, si añadimos los 37.000 con los 25.000 de déficit de capital tenemos el impacto global sobre los bancos de 62.000 millones que vienen de esta valoración completa. Esto se puede comparar con las expectativas que había en los mercados. Por decir dos ejemplos que se han publicado por parte de empresas de inversión en septiembre, las más recientes, dos grandes bancos de inversión. Uno calculaba unos 37 bancos y decían que teniendo en cuenta las medidas que ya habían tomado los bancos, el déficit sería cero y que tres bancos suspenderían. El otro consideraba una muestra de 34 bancos y concluía que teniendo en cuenta las medidas de capital adoptadas por los bancos en 2014, ningún banco suspendería y el déficit de capital sería de cero. Si esto lo comparamos con nuestros resultados, vemos que de los 25 bancos, 12 bancos ya han adoptado medidas en 2014 y tienen suficiente para cubrir su déficit. Pero quedan otros 13 que o bien tienen que aplicar exactamente esa reestructuración a la baja tal y como está previsto en sus planes tal y como ha dicho la Comisión Europea o tendrán que ver otras maneras para aumentar su capital. Así que digamos es una explicación importante esto del significado de los resultados que tenemos. Dentro del contexto de este ejercicio del programa de revisión de calidad de activos las exposiciones morosas de los bancos aumentaron hasta 136.000 millones. De ahí vienen por supuesto los 48.000 que se tienen que ajustar. Otra medida que muestra lo firme que ha sido este ejercicio muestra que la combinación del programa de revisión de activos con los resultados de las pruebas de estrés resulta en que ha bajado un 4% las acciones ordinarias del grupo 1 de los bancos. Esto ha conllevado una bajada en 263 millones de euros para todos los bancos de los cuales 25 corresponde a ese déficit de capital. Es decir, los bancos que han estado por debajo del umbral de 5,5. Así se ve lo estricto que ha sido este ejercicio que ha tenido un efecto tan grande en los balances de los bancos. Es una medida normal para ver el efecto de este tipo de ejercicios pero también es una medida de la resistencia del sistema porque a pesar de esta caída de 263.000 millones la gran mayoría de bancos han estado por encima del 5,5 y han podido soportar ese shock y han podido aumentar su capital por encima del umbral. Además el umbral del 5,5 está muy por encima del mínimo regulatorio porque como saben el mínimo regulatorio para el capital ordinario será de 4,5 en 2015 por eso hemos pedido un umbral más exigente y la mayoría de los bancos han sido capaces como digo de resistir una caída tan importante de su capital y aún así permanecer por encima de su umbral. Esto en definitiva es una prueba de la resistencia del sistema y también a la vez una prueba de lo estricto que ha sido este ejercicio. Esta distribución de esta caída en la ratio de capital bueno lo vemos no la voy a comentar en detalle la tenemos aquí en la pantalla simplemente subrayar que el 75% de los bancos participantes han tenido un impacto de 0 a 6 puntos porcentuales del capital ordinario del grupo 1 en el escenario adverso. El déficit de capital en sí mismo tal y como he dicho cuenta tanto del programa de revisión de activos y de las pruebas de estrés y la distribución bueno la ven aquí en la diapositiva 11,2 de las pruebas de estrés y 10,7 del programa de revisión de la calidad de activos. Este es el déficit de las pruebas de capital 11,2 pero en la diapositiva anterior han visto que la caída de capital que viene de las pruebas de estrés correspondía a 182 mil millones lo cual es un componente de los 263 mil a cifra de 263 mil millones de los que acabo de hablar. Por tanto esta es la composición y lo que he dicho sobre el trabajo que han hecho los bancos desde julio del año pasado se ve desglosado en esta tabla vemos que la cantidad general de medidas de distinto tipo no son solo medidas de capital sino que son también medidas que fortalecen los balances y ayudan a limpiar y a preparar el balance para este ejercicio. Las emisiones brutas de capital representan 60 mil millones y todo esto cumple nuestras condiciones con otros 32 mil millones la generación interna de capital ya sea reteniendo beneficios o mediante provisiones extras hemos calculado que las provisiones que están por encima de lo que tendría que haber sido una tendencia normal la evolución de las provisiones porque de hecho como saben ustedes desde el año pasado los bancos han estado aumentando sus provisiones y se han estado preparando para este ejercicio bueno por las dos cosas de forma conjunta tienen a 44 mil millones y las otras medidas tal y como he dicho hay otras a 67 mil millones esta es una medida de como los bancos se han tomado este ejercicio para prepararlo es importante subrayarlo porque los aumentos de capital o los aumentos de las provisiones extraordinarias realizadas el año pasado de hecho lo que han hecho ha sido reducir las cifras que podría detectar este ejercicio al fin y al cabo las pruebas de estrés en sí mismas también son importantes son importantes subrayar la gravedad del escenario del escenario adverso que ha sido más alto el escenario adverso o más adverso que en ejercicios anteriores si lo comparamos con ejercicios anteriores si vemos como caía el PIB en el escenario adverso tras dos años pues en este ejercicio actual el PIB de media caía 5,1% mientras que en ejercicios anteriores caía en torno al 3 o 4% únicamente este ejercicio es el tercer año que tiene también un tercer año que no estaba previsto en los ejercicios anteriores por tanto la caída general del PIB en el caso adverso en los tres años viene hasta el 6,6% así que las pruebas de estrés digamos han sido más severas también por otros shocks que se han considerado a la hora de preparar el escenario adverso como ejemplo en lo que se refiere al shock de los tipos de interés que ha tenido en cuenta este ejercicio hemos tenido un aumento de los rendimientos de los bonos soberanos que en el primer año de media era de 152 110 112 y en el tercer año también 112 tenemos la distribución por país en esta diapositiva y lo que está por encima de cero es el shock que hemos impuesto dentro de ese escenario una agravación de los rendimientos de los bonos soberanos y por debajo de cero vemos lo que ocurrió lo que ha ocurrido desde el año pasado y lo que ha ocurrido es como saben totalmente lo contrario que los rendimientos han caído mucho y por tanto los precios de los bonos soberanos han aumentado de media en torno a un 12% así que bueno esto es simplemente otro indicador de lo exigente que ha sido el ejercicio confrontándolo con lo que ha ocurrido en la realidad desde el año pasado por último simplemente por darles unas pinceladas de los factores que han impulsado este efecto de las pruebas de estrés solo de las pruebas de estrés por supuesto los tres primeros de la tabla muestran el aumento de los ingresos algo normal durante los tres años y luego los costes que afectaban la cuenta de pérdidas y ganancias de los bancos y luego por último el impacto sobre el capital y tenemos ahí que por ejemplo los shocks admitidos en los bonos soberanos implican una pérdida de 28 mil millones para los bancos en el ejercicio y los costes administrativos y otros gastos implican una caída en los beneficios y en el capital de 865 mil todo esto viene de las asunciones de las pruebas de estrés de las probabilidades de impago y de las pérdidas de la cartera de créditos que tienen los bancos de 378 mil millones todo esto implica una pérdida de 365 mil millones vemos que la diferencia con la cifra que he dado antes es simplemente muy parecida digamos que este es el desglose de las cifras por lo tanto esto en definitiva demuestra que el ejercicio que hemos llevado a cabo ha sido muy estricto lo han llevado a cabo expertos privados y públicos y el resultado como digo garantiza que la recuperación económica no se va a ver dañada en lo sucesivo por restricciones en el suministro de crédito gracias y ahora bien usted nos va gracias gracias Víctor para seguir con la explicación de Víctor sobre las pruebas de estrés me gustaría subrayar también algunas de las principales conclusiones del programa de revisión de la calidad de activos como ven en esta diapositiva el programa de revisión de activos ha resultado en un ajuste de 48 mil millones puede que sepan que este programa de revisión de activos ha sido un proceso que ha durado unos 12 meses su ejecución ha consistido en 10 bloques de trabajo que han examinado una variedad de aspectos cada uno de ellos muy relevantes y que son necesarios para generar unos resultados robustos no voy a hablar sobre todo este proceso tan importante eso sería sencillamente imposible en lugar de esto me gustaría centrarme en alguna de las principales conclusiones que presentan los resultados de este ejercicio a nivel agregado esta diapositiva muestra los distintos componentes del programa de revisión de calidad de activos perdón la he movido esta diapositiva nos muestra los distintos componentes del programa de calidad de revisión de activos esta revisión del programa muestra las exposiciones de dos formas de forma crediticia individual y luego una exposición más homogénea más digamos en base colectiva la primera de estas estrategias se refleja en la revisión crediticia con un total de 195 de los deudores con más riesgo el objetivo era comprobar que había un nivel de provisión adecuado ante cada deudor podemos ver en esta diapositiva que esta parte del programa de la revisión de la calidad de activos ha conllevado un aumento de las provisiones de 51.000 millones de euros este cambio en el nivel de las provisiones se proyectó después para la muestra de deudores de la cartera para los que no se hizo una revisión crediticia y la provisión ha llevado otro ajuste de 10.300 millones para las provisiones en contraste con la estrategia individual se ha hecho también una provisión haciendo una provisión colectiva en este bloque de provisión colectiva vemos los resultados del modelo estadístico de los bancos que no se han considerado como conservadores según nuestra metodología y por tanto las provisiones se han calculado en total lo que ha implicado otro ajuste de otros 16.200 millones también hemos visto las exposiciones bajo el precio de mercado que no estaban cubiertos en los bloques anteriores y ha conllevado otro ajuste adicional de 4.600 millones de forma general hemos llegado a un ajuste total para todos los bancos de 48.000 millones estos ajustes tienen efectos negativos en los beneficios de los bancos por supuesto cuanto menor sea también teniendo en cuenta que menos son los impuestos que hay que pagar por eso teniendo en cuenta esta cantidad de 48.000 millones llegamos a una cantidad total del programa de revisión de la calidad de activos de 54.000 millones vamos a ver también la evaluación de los créditos de dudoso cobro morosos al principio vimos que la definición de lo que tenían los bancos de qué exposiciones tenían rendimiento o no eran morosas variaban por país ante esto el BCE impuso una definición de créditos no morosos siguiendo una metodología acordada con la asociación bancaria del euro esto ha sido un paso adelante muy importante para permitir la comparabilidad entre bancos y entre países la armonización de la definición de exposiciones morosas ha permitido tener un tratamiento consistente de este campo y tener una base común para todos para poder hacer una valoración equitativa como resultado de esta armonización y debido a las definiciones de los bancos las definiciones internas de los bancos que eran menos conservadoras que las del programa de revisión de la calidad de activos otros 55.000 millones de euros de exposiciones morosas fueron identificadas al final de esta revisión se han identificado también otras exposiciones morosas que ascienden a 81.000 millones la suma la armonización de la definición del archivo de créditos en sí mismo ha llevado a un ajuste total a un ajuste total de créditos morosos de 136.000 millones esta es una cifra distinta a la que en principio habían dado los bancos participantes las provisiones como vemos aquí ascendieron a 43.000 millones en todos los segmentos de activos la valoración de los niveles de provisiones de hecho era el siguiente paso para revisar las clasificaciones de los bancos de las exposiciones siendo morosas o no morosas y tal vez como hemos dicho esto ha resultado un aumento de provisiones en todos los segmentos de 43.000 millones un aumento del 12% si vemos los principales segmentos de activos para que se hizo este ejercicio vemos que principalmente se vieron afectados por las exposiciones de las principales pymes grandes empresas y segmentos de empresas inmobiliarias estas exposiciones han implicado reservas adicionales de 12.000 millones otros 9.900 millones respectivamente también he de decir que la valoración colateral que hemos realizado también ha tenido un efecto importante para calcular estos resultados los valores colaterales se han revisado a la baja hasta 39.000 millones lo que representa en torno a una bajada de 10% si lo comparamos con la valoración interna de los bancos previa las tres categorías de exposiciones que acabo de mencionar de hecho se han visto afectadas por la valoración del colateral también puedo añadir que los activos que han tenido un mayor aumento de las provisiones refleja un aumento de 2.600 millones creo que los aspectos que hemos mostrado en esta diapositiva son importantes para entender qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha hecho para ver cuál es el valor de los activos tal y como hemos dicho al principio ha sido un resumen muy breve de un proceso muy complejo muy grande y hay muchos aspectos adicionales y otras conclusiones que me gustaría decir incluidas algunas que no son totalmente cuantitativas pero que sí que se refieren a los procesos y a las políticas de los bancos pero como no tenemos tiempo me gustaría vamos a ver cuál es el déficit de capital identificado en la valoración completa antes de concluir con las previsiones para los próximos pasos que hay que dar tras la publicación de hoy de esta evaluación completa bien este es un resumen me imagino que no pueden leer la diapositiva porque está muy pequeñito pero es un resumen de los 25 bancos para los que se ha detectado déficit de capital lo pueden ver en el resumen ejecutivo del informe agregado y como pueden ver 12 de ellos ya han dispuesto capital suficiente en 2014 para cubrir ese déficit de forma completa y esto nos deja con una cantidad neta de en torno a unos 9.000 millones que todavía tiene que ser cubierto esa cantidad de 9.000 millones dicho esto los próximos pasos inmediatos para los bancos y supervisores se centran en la planificación de capital los bancos para los que hemos identificado déficit de capital tendrán que presentar planes de capital para el 10 de noviembre mostrando cuál es el plan para cubrir ese déficit el equipo conjunto supervisor que se encarga de la supervisión diaria de esos bancos que comienza a partir del 4 de noviembre examinará esos planes de capital valorará si son creíbles tal y como dijimos en abril de este año los bancos con déficit identificado en el programa de revisión de la calidad de activos o en el escenario de base de las pruebas de estrés tendrán 6 meses para aplicar dichos planes cubrir los déficit a partir de hoy para el déficit derivado del escenario adverso los bancos tienen 9 meses estas acciones en los planes de capital solo son relevantes para los bancos con déficit pero también va a implicar otras acciones que van a afectar para todos los bancos los bancos con déficit pero también a los bancos sin déficit esto va a incluir a tratar las cuentas donde se han visto incumplimientos de las normas de las cuentas o donde las provisiones de contabilidad no eran suficientes pero también otras medidas piloto digamos de forma prudencial tal y como he dicho antes las conclusiones del programa de revisión de la calidad de activos no se limita solo a aspectos cuantitativos sino que incluyen varios aspectos sobre procesos políticas también y esto también se va a utilizar como digo a la hora de hacer esa supervisión de ahora en adelante con este panorama sobre qué es lo que va a pasar ahora para los bancos y los supervisores me gustaría concluir creo que hemos conseguido mucho con esta evaluación completa pero a la vez también es simplemente el punto de inicio para una nueva tarea y para nosotros lo hemos hecho con el objetivo claro de realizar una supervisión firme e independiente de forma diaria y estamos deseando tener ese inicio formal de lo que serán nuestras nuevas responsabilidades a partir del 4 de noviembre gracias vamos a pasar a las preguntas les agradecería que se presentasen también a qué medio pertenecen y si quieren plantear preguntas directas a cada uno de nuestros ponentes empezamos aquí de CNBC mi pregunta es si estas pruebas son creíbles en el peor escenario no han incluido la deflación no han incluido el precio de las importaciones de gas y de petróleo en Europa tampoco han incluido las sanciones a Rusia así que por favor no sé si nos pueden decir algo más y convencernos bien el escenario para las pruebas de estrés se publicó a principios del año así que algunas de las cosas que usted ha dicho ni siquiera las podíamos imaginar y de hecho lo que sí que se ha considerado ha sido un shock muy grave en el crecimiento de otros países si vemos el escenario vemos que para Estados Unidos hay una gran desaceleración del crecimiento que forma parte del escenario y también para otros países que son mercados de la zona euro eso está dentro de esas asunciones que ha hecho la demanda de la caída externa afecta a la zona euro eso es lo primero el escenario de la deflación no está ahí porque de hecho no consideramos que vayamos a tener deflación pero sí que quiero decir que a pesar de ello mientras que el escenario de base de las pruebas de estrés tiene la inflación en el 1,6% en 2016 en el adverso baja hasta el 0,3% así que esta caída de la inflación de hecho es un factor que se tiene en cuenta en el ejercicio es una caída muy significativa así que no se puede decir que no hemos tenido en cuenta el efecto de un escenario de una inflación muy baja de hecho sí que lo hemos tenido en comparación con el escenario de base así que por supuesto nuevos shocks pueden agravar la situación pero algunos de los shocks que hemos considerado no se han materializado por el contrario que podría compensar también el impacto de nuevos shocks lo que sí que es relevante es que el conjunto de shocks que se han tenido en cuenta ha sido lo suficientemente grave para que pueda afectar al capital de los bancos en menos 263 mil millones algo que no hay que ignorar y esto incluye que los bancos podrían estar preparados para respaldar o soportar una caída tan grande en el capital y aún así la mayoría de ellos estar por encima del 5,5 y eso es lo que cuenta el caballero de la segunda fila buenas tardes Jeff Black de Bloomberg mi primera pregunta es para el vicepresidente la segunda para la señora Nui en el pie de página de los resultados no sé si me equivoco a la hora de pensar que los dos bancos griegos que tienen déficit si se considera esto como unas pruebas de estrés dinámicas digamos que están bien no tienen nada que hacer no sé si nos pueden confirmar la situación para los bancos griegos y la segunda pregunta para la señora Nui no sé si nos puede hablar un poquito más sobre qué podemos esperar ahora de cara al futuro para los bancos que se han escapado por los pelos van a pedir más provisiones no sé si nos puede hablar un poco más sobre la divergencia de los ajustes del CET1 van a armonizar la calidad de las provisiones bueno la respuesta a la primera pregunta es que sí porque como sabe el ejercicio según la metodología de la asociación bancaria de la euros se ha hecho de forma estática los balances no pueden cambiar durante el horizonte del ejercicio pero por eso he dicho que 12 bancos ya han adoptado medidas que han cubierto el déficit que tenían y los otros 13 tendrán que cumplir o bien con sus planes de reestructuración que digamos es el ejercicio dinámico del que habla o encontrar alguna manera para aumentar su capital así que he sido muy cuidadoso a la hora de describir qué es lo que significa de hecho esa diferencia entre los 12 bancos y los 13 bancos tienen que probar que van a cumplir con la reestructuración lo que implica una reducción del tamaño y también la posibilidad de hecho de evitar el déficit al final bien en lo que se refiere a la segunda pregunta la prioridad obviamente es aplicar plenamente la evaluación completa comenzando con los planes de capital para los bancos que tienen déficit de hecho seguiremos con todos los puntos débiles que han sido identificados en la valoración completa puede ser que justo lo hayan superado por los pelos o que estaban muy por encima cuando pedimos los datos y luego han tenido más puntos débiles tenemos mucha información todo tipo de información cuantitativa y cualitativa proveniente de este ejercicio y vamos a utilizar todos los elementos de la información que hemos recibido bien en lo que se refiere a la definición de capital de hecho estamos en un periodo de transición tenemos que seguir la trayectoria de los bancos hacia la aplicación total de todo esto y vamos a trabajar para aumentar en la medida de lo posible la consistencia de la definición de capital que se vaya a utilizar una posibilidad es también las opciones nacionales porque también son las autoridades nacionales competentes las que deciden las opciones nacionales tenemos trabajo por delante sin duda y vamos a comenzar ese trabajo casi mañana ahora que este ejercicio está listo ya tenemos mucha información con la que seguir adelante la señora de la tercera fila gracias Eva Taylor de Reuters han dicho que confían que como resultado de este ejercicio el crédito se recupere ¿por qué tienen tanta confianza a vida cuenta del escenario económico que tenemos ahora mismo y que la demanda de hecho es bastante débil en lo que al crédito se refiere y sobre los requisitos de capital parece que han sido más débiles de lo que alguno de los inversores había esperado ¿significa esto por un lado que los bancos estaban bastante más sanos de lo que esperábamos o puede esto conllevar a un escenario similar al que teníamos antes de las pruebas anteriores que afectó mucho a la credibilidad gracias sobre la primera pregunta voy a repetir lo que ya he dicho con la reparación de los bancos que tenían déficit y con el resto que han podido estar por encima del mínimo todo esto significa que la recuperación económica no se va a ver afectada no se va a ver dañada por restricciones en el suministro de crédito que puedan venir del sector bancario y lo he dicho siempre que exista una demanda agregada suficiente así que vuelvo a decir lo mismo en relación a lo que estaba implícito en su pregunta no he dicho en ningún momento que el crédito vaya a ser muy bollante porque no depende solo de las restricciones del suministro de crédito depende también mucho de la demanda y es lo que he dicho en mi declaración inicial así que eso es lo que significa estoy de acuerdo con digamos el sentido de su pregunta sobre la segunda sí el punto de comienzo era muy importante porque es muy importante subrayar que el punto de inicio de estos 130 bancos tenía un ratio de capital de capital ordinario de 11,9 cerca del 12 por ciento y eso es muy alto quiero recordarle que el mínimo regulatorio ahora mismo es el 4 y tienen 12 así que por eso de hecho han podido aguantar una bajada tan grande proveniente del ejercicio simplemente una indicación de que de hecho estaban más sanos más robustos de lo que muchos analistas habían previsto en el pasado reciente esas son las cifras 12 por ciento o bueno 11,9 si quiere ser muy exacto como punto de inicio eso explica sin duda los resultados también se explica parcialmente por el hecho de que los bancos ya tomaron acciones medidas el año pasado que se incluyen precisamente en el punto de salida y por eso ese punto de salida ha sido más fuerte que tenían los bancos en 2012 es muy importante porque se anticiparon al ejercicio lo cual es bueno pero se tiene que ver como parte del éxito del ejercicio por supuesto porque no habría ocurrido si no hubiesen sabido que se iba a realizar este ejercicio si lo comparamos con las expectativas hablaba antes de las más recientes de dos grandes bancos de inversión uno europeo y otro americano y contaban bueno su muestra era más pequeña pero contaban con lo que habían hecho los bancos uno veía que tres bancos podían suspender y el déficit podía ser dos mil setecientos millones y para el otro cero en ambos casos ningún banco suspenso y cero de déficit cuando tenían cuando tomaban en consideración lo que habían hecho los bancos así que estas son cosas que se publicaron en septiembre es decir un cálculo muy reciente simulaciones muy recientes que bueno si lo comparamos hay que compararlo con el resultado que acabamos de presentar Bernardo de Miguel de Cinco Días una pregunta para el vicepresidente si los bancos están tan sanos como dice ¿cómo explica que el crédito sea tan caro en parte de la eurozona incluso para cierta demanda ¿y cómo explica que han tenido que dar durante los últimos tres años a los bancos tanta liquidez y tantas medidas para fomentar el préstamo interbancario? Gracias bien en lo que se refiere a la liquidez lo que hicimos en 2011 principios de 2012 en ese momento había una situación muy problemática de falta de liquidez para los bancos en Europa tanto en el mercado de bonos y de otros instrumentos los bancos tenían dificultad para emitir en ese momento en concreto porque recuerde usted era cuando comenzaba la segunda recesión en Europa en 2011 como resultado digamos hubo prácticamente una congelación en el mercado para la deuda de los bancos y por eso dimos liquidez desde mediados de 2012 quedó claro que esa situación se había mejorado y los bancos comenzaron a devolver esos préstamos mucho más pronto de lo que tenían que hacerlo así que la situación de liquidez desde entonces no ha sido un obstáculo para ninguna decisión en materia de crédito lo que sí que ha sido una restricción y lo hemos reconocido desde el principio es que este ejercicio por supuesto ha hecho que los bancos tengan mucho cuidado en lo que se refiere a lo que estaban haciendo con el crédito y con la expansión de sus balances querían estar lo más preparados posibles para aprobar este examen y lo dijimos desde el principio que de forma inevitable nuestro ejercicio tendría un efecto claro en la economía y de hecho así ha ocurrido pero ahora ya ha acabado y los bancos sin duda estarán mucho más cómodos para tomar medidas eso es lo primero importante pero también he dicho he hablado de la ausencia de las restricciones de crédito no son suficientes para garantizar que el crédito vaya a crecer porque también depende de la demanda y ahí vemos una falta de demanda agregada en Europa y en lo que se refiere al coste el coste refleja ahora principalmente el grado de riesgo crediticio en distintas partes de la zona euro por supuesto en países en los que la economía no está yendo tan bien el riesgo crediticio es más alto y por lo tanto ahí los bancos tienen que adoptar medidas teniendo en cuenta también el riesgo crediticio de sus decisiones y eso es muy importante y explica parte de lo que está ocurriendo pero por supuesto al final de este ejercicio hemos puesto a los bancos en una posición mucho mejor también por otras razones en las que se refiere a liquidez por razones de política monetaria hemos decidido tener esta nueva facilidad de operaciones de refinanciación a más largo plazo dirigidas eso es política monetaria eso no tiene nada que ver con los problemas de los bancos en esta ocasión no es por una situación de estrés de liquidez como si fue en 2011 pero hemos actuado como prestamista de último recurso una función normal del Banco Central pero esta vez no esta vez es una medida pura de política monetaria porque lo que queremos es que nuestro balance se expanda queremos utilizar otros canales de política monetaria expansionista y esto está totalmente justificado en el entorno actual de crecimiento nominal reducido de la ARD alemana va a ser difícil cree usted para los bancos que tienen déficit de capital aumentar 9 o 10 mil millones de capital cree usted que es posible que los gobiernos tengan que entrar en caso de que no haya soluciones privadas es difícil decirlo no queremos especular al respecto ahora son los bancos los que tienen que presentar sus planes para cubrir esos déficits tienen dos semanas para presentar dichos planes tal y como ha dicho la señora Anui y luego esto se valorará y el mecanismo europeo de supervisión estará dispuesto a trabajar con los bancos para garantizar que los déficit se cubran y se apliquen dentro del marco de tiempo definido por este ejercicio es decir 6 o 9 meses y eso es lo que tenemos que decir hemos de esperar para ver que le van a decir los bancos a los mercados estamos seguros de que hoy o mañana muchos de esos bancos van a presentar sus planes al mercado no sé si Daniel quiere añadir algo más al respecto no de hecho es el trabajo que vamos a empezar los próximos días ya hemos empezado a hablar con los bancos a través de las autoridades nacionales supervisoras pero el plan de capital aún no está hecho segunda fila hola claudio pérez del país nos puede explicar por qué la inflación en el escenario adverso está en el 1% este año si el dato actual está en el 0,3% y en abril cuando el ejercicio se diseñó era incluso más bajo del 1% en primer lugar en abril muchas instituciones incluidos nosotros seguimos previendo que la inflación para este año estaría en torno al 1% esa es una explicación la segunda es que las pruebas de estrés no son una previsión por cierto las pruebas de estrés se publicaron en abril pero se diseñaron algunos meses antes es otra cosa que no hay que olvidar pero las pruebas de estrés es un escenario no es una previsión porque si fuese una previsión por ejemplo habríamos puesto que los rendimientos de la deuda soberana subirían tanto hemos visto que no han aumentado y de hecho como hemos visto en la diapositiva han bajado mucho así que el escenario de las pruebas de estrés como digo no es una previsión y en ese momento no obstante cuando se creó el escenario las previsiones generales eran que la inflación este año estaría en torno al 1% así que bueno sí, sorpresa la inflación ha seguido bajando pero eso fue después de hacerlo a pesar de eso tal y como he explicado ya antes hay una gran diferencia entre el escenario de base y el escenario adverso teniendo en cuenta el impacto de esta bajada tan importante de la inflación al fondo de la sala el cuarto en la última fila hola de Holanda una pregunta los bancos han recibido los resultados el jueves y mientras tanto ¿qué ha ocurrido? ¿esperaban unos resultados distintos? ¿han podido explicar algo estos bancos? depende a veces había errores factuales que había que corregir que no era la línea adecuada así que sí ha habido correcciones desde entonces eran importantes la mayoría no pero bueno ha habido que corregir cosas forma parte de esa garantía de seguridad de escuchar a los bancos y si creían que no daba una representación imagen de los bancos lo hemos corregido no obstante diría que en esas 48 horas las correcciones que se han hecho han sido menores no han afectado en absoluto a lo que son las grandes cifras del ejercicio es importante decirlo no han cambiado materialmente nada de forma general así que eran simplemente correcciones menores en las que se han hecho que por eso esa es la razón por la que dimos todos los resultados a los bancos con 48 horas de alteración de New York Times una pregunta yo creo que para la señora Nui me imagino que durante al hacer esto han aprendido cosas sobre el sector bancario que van a examinar de cerca a partir de ahora ahora con su mecanismo europeo de supervisión ¿hay algún elemento que les hayan sorprendido algunas marcas que hayan puesto exposiciones en concreto que van a vigilar más de cerca a partir de ahora? ¿qué parte de la provisión de provisiones y de la revaluación de activos sea debido a factores técnicos porque han estado armonizando los estándares y qué otra parte ha sido porque los bancos han sido demasiado optimistas sobre el valor que tenían? No sé si nos puede explicar un poquito gracias de hecho antes hablábamos del problema de las TI para construir cualquier tipo de información que hemos recibido es importante saberlo también el ajuste hasta cierto punto se refería a la armonización de la definición de exposiciones morosas ha sido un paso adelante muy importante porque durante varios años esto ha evitado por ejemplo a la asociación bancaria del euro o a nosotros por ejemplo comparar plenamente la situación de los bancos respecto a este tema así que ha sido muy importante tener cierta coherencia y consistencia en esta definición ¿hasta qué punto los bancos han ajustado sus provisiones? por ejemplo ajuste de contabilidad en la definición de contabilidad algunas pérdidas tenían que ser cubiertas también pero también hay una dimisión prudente por ejemplo para los bancos que han utilizado modelos para calcular sus activos líquidos para garantizarse que las pérdidas esperadas cubiertas iban más allá de lo esperado es decir se han hecho varias acciones en materia de supervisión durante todo este trabajo y al fin y al cabo lo que queríamos era utilizar toda esa cantidad increíble de información que teníamos porque no olvide que no hemos tenido nunca tanto conocimiento tan profundo de la realidad de los bancos por eso a partir de ahora vamos a utilizarlo para los planes de capital para el programa de supervisión de 2015 que tenemos que preparar también para antes de finales de año la primera pregunta han dicho que ahora tenemos una definición común de créditos morosos no sé si nos pueden decir hay que converger más en la supervisión y en las definiciones después de este ejercicio parece que solo parte de los bancos que han suspendido no han llevado a cabo no han tomado medidas suficientes para cubrir de momento el déficit de capital no sé si nos pueden explicar cuál es la diferencia y cómo ha influido el proceso por ejemplo con estos dos bancos que sí que podrían salir que han dicho antes en las próximas semanas sobre la organización de las normativas eso sin duda es algo que ha ocurrido claro para tener una supervisión consistente necesitamos unas normativas consistentes el periodo actual no es el mejor para esto porque estamos en un periodo en el que estamos aplicando todo esto y además estamos utilizando opciones nacionales en esta fase así que eso es un problema también problemas en lo que se refiere a las opciones nacionales y eso bueno habrá que tratarlo a lo largo del tiempo también y para la segunda parte de la pregunta le diría que este ejercicio no trataba sobre el número de bancos que suspenderían sino sobre la transparencia y el conocimiento total que ahora tendrán los inversores sobre el contenido de los balances de los bancos eso era la parte del programa de revisión de la calidad de activos y también la capacidad de los bancos para aguantar una deterioración importante de la situación económica eso es lo que han conseguido las pruebas de estrés de la televisión alemana de frankfurt perdón si sobre los nueve bancos que tienen que seguir adoptando medidas hay cuatro que parece que no van a tener que tomar medidas no sé si nos pueden sí desde 2013 han demostrado algunos puntos débiles pero algunos de esos bancos como digo ya han cubierto su déficit algo que es muy positivo y también vemos que la nota de corte es en el escenario adverso la mayoría de las veces es decir en el escenario más adverso la probabilidad de que ocurra ese escenario posiblemente no es muy grande posiblemente no ocurra y por tanto ahora tienen tiempo para presentar planes de capitales creíbles y sanos y sólidos y por tanto vamos a revisar los planes de capital si puedo añadir una cosa sobre su pregunta no sabemos qué es lo que ha dicho el banco de Italia pero le puedo decir que están totalmente al tanto de los resultados los resultados son los mismos los resultados son los que acabamos de publicar esto indica qué bancos tienen déficit nueve y cuáles ya habíamos adoptado las medidas que habían adoptado en 2014 para cubrir ese déficit y no hay ningún tipo de diferencia en lo que se refiere a esas cifras entre lo que tenemos nosotros y el banco de Italia así que el resto por supuesto bueno un poco especulando pero el único otro problema podría ser sobre el tipo de medidas que el banco de Italia está considerando que deberían tomar los bancos pero no hay ningún tipo de diferencia en lo que se refiere a los ejercicios del resultado de la televisión alemana en Frankfurt señor vicepresidente me gustaría volver a lo que ha dicho que no hay problema para el suministro de crédito como resultado de esta valoración no estoy muy de acuerdo con esta declaración porque si he escuchado correctamente al presidente de esta casa él dice en los últimos meses ha hecho algo totalmente distinto y por eso han tomado medidas extraordinarias no sé si nos puede decir un poquito más sobre esta contradicción y para la señora Nui una segunda pregunta señora Nui una quinta parte de los bancos no han cumplido los requisitos que tienen que cumplir no sé si nos puede explicar si esta situación es grave en su opinión gracias la primera pregunta no hay contradicción al contrario quizá la contradicción sea suya porque tanto yo como el presidente estamos diciendo lo mismo las medidas que hemos adoptado principalmente se dirigen a tratar la situación de una demanda agregada débil en la zona euro lo cual es parte de la explicación por lo que la inflación está en baja y ese es nuestro mandato esa es la razón la motivación para adoptar esas medidas simplemente tiene que leer los discursos del presidente Draghi para ver de lo que está hablando y creo que está muy claro estamos preocupados porque no haya crecimiento real suficiente como resultado hay un retraso grande en la economía y un retraso grande en la economía afecta a la baja a la inflación y eso es lo que estamos intentando cambiar con estas medidas de política monetaria que hemos adoptado y tal y como he dicho todas las medidas incluyendo las operaciones de refinanciación a largo plazo dirigidas hasta el ETR tienen ese objetivo es decisión pura de política monetaria que no tiene nada que ver con ningún tipo de dificultad con los bancos porque de hecho una de las razones por las que no hay estigmas en que los bancos lleguen a esta facilidad es porque todo el mundo sabe en el mercado que no tienen necesidad de liquidez ahora mismo es una medida de política monetaria porque creemos que tenemos que explorar en una situación tan exigente tenemos como digo que explorar nuevos canales de transmisión de nuestra política expansionista por tanto trata de tener una política expansionista monetaria en esta situación no tiene nada que ver con el suministro de crédito si la demanda agregada respondiese a las medidas entonces la demanda para el crédito subiría y entonces los bancos estarían en una situación más cómoda para responder ante eso y para apoyar para respaldar un poquito más la recuperación las dos cosas el final de la evaluación completa y nuestras medidas sin duda tendrán un efecto positivo en la situación general así que no ningún tipo de contradicción bien en lo que se deriva de este ejercicio tenemos ahora 25.000 millones más que se han cubierto así que no veo que esto suponga una situación exigente para los bancos que tienen que hacer un esfuerzo no puedo añadir nada más en este punto porque todavía no he revisado los planes de capital de esos bancos pero bueno hay soluciones y los bancos junto con sus supervisores junto con sus supervisores supervisores nacionales con el mecanismo de supervisión todos juntos vamos a trabajar para encontrar soluciones no tengo ninguna duda una última pregunta del telegraf no sé a quién hacerle la pregunta pero ¿qué pueden decirle a los depositantes de los bancos la gente que tiene dinero los bancos que han suspendido para que no saquen su dinero mañana no sé qué seguridad les pueden dar los déficits se van a solucionar dentro del calendario que se ha establecido hace seis meses que ya sabemos seis meses para el programa de reducción de calidad de activos y nueve meses para el escenario adverso de las pruebas de estrés sabremos más sobre cómo se va a solucionar en una o dos semanas pero de nuevo esto no es algo que vaya a ser un problema un objetivo del ejercicio era precisamente preparar la situación de los bancos que podrían mostrar un resultado más débil y eso es lo que va a ocurrir también en el futuro más cercano muchas gracias por venir hoy domingo también la presentación la tendrán lista en la página web muchas gracias a todos pues esta era la rueda de prensa de presentación de los resultados de las pruebas de resistencia a las entidades financieras de la zona euro que ha realizado la autoridad bancaria europea y el banco central europeo según esos resultados ninguna entidad española tendría necesidades de capital cuentan con una solvencia de al menos el 5 y medio por ciento en el escenario más adverso planteado en estas pruebas y no necesitarían aumentar por tanto su capital la autoridad